Ella es Araíbo Tello, una joven que hace más de un mes pidió de su colaboración a través de este espacio informativo. Recientemente le pronosticaron insuficiencia renal. Utiliza dos bolsas diarias para diálisis. Cada caja con cuatro bolsas cuesta en promedio 370 pesos, por lo que costearlas continuamente le resulta prácticamente imposible. Una vez más y gracias a su colaboración, una familia quien decidió mantenerse en el anonimato donó 16 cajas de bolsas de diálisis para Saraí. Desafortunadamente esta joven no ha estado bien de salud y se preocupa por sus tres pequeños hijos. Pues más o menos, ahorita, ayer me puse malilla y me tuvieron que llevar al hospital, pero pues ahorita ya me siento mejor. ¿Qué te pasó ayer? No podía respirar y se me subió mucho la presión. Ahorita, me dices que ya se te estaban acabando las últimas. Sí, ya me quedaban 10, como 7 más o menos, pero pues se vean rápido. La mamá de Saraí agradece el apoyo. Pese a que tuvo cáncer, el cual al parecer ya superó, se ha dedicado en cuerpo y alma a apoyar a su hija y a sus nietos en esta mala racha. Y nos han ayudado bastante. Le doy muchas gracias a Dios y a todas las personas que me han ayudado y que me han sacado adelante de todo esto. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Esta familia necesita también material de construcción para que Saraí pueda vivir en un ambiente más salubre y pueda ser candidata para recibir un trasplante. Entonces vinieron a entrevistarla a ella y le dijeron que está en muy bajas condiciones. ¿Por qué? ¿Por el polvo? Por el polvo, porque mi casa no tiene piso, porque la puerta no está enjarrada, porque pues sí hay mucho polvo suelto. Si usted desea seguir apoyando a esta familia, se puede comunicar al 477-166-0930. Con imágenes de Aurelio López, Susana Galván, Noticieros Televisa.